lo que revela el viaje de petro a munich columna de eduardo mackenzie gustavo petro estaba presente este 16 de febrero en la conferencia de seguridad de munich donde fue anunciada la muerte de alex navalny en una colonia penal rusa del ártico la súbita aparición de julia navalny en esa conferencia fue recibida por una ovación y otras muestras de solidaridad ella subió al podio y declaró vladimir putin y el gobierno ruso tendrá que pagar por lo que le hicieron a nuestro país a mi familia y a mi marido líderes de occidente acusaron ese mismo día al mandatario ruso tanto en la conferencia como en berlín y bruselas en washington joe biden anunció nuevas sanciones contra rusia joseph borrell el representante de la unión europea para política exterior se entrevistó en bruselas con julia navalny y declaró que putin tendrá que rendir cuentas por ello y agregó como dice julia putin no es rusia rusia no es putin el viernes ella se reunió con 27 ministros de relaciones exteriores de la unión europea gustavo petro se actuó de hacer el menor comentario munich sobre la muerte del valeroso prisionero político y audaz adversario de putin hasta el momento de reactar esta nota el presidente de colombia sigue mudo al respecto hace como si navalny y su heroica lucha por la democracia no hubieran existido jamás no ha evidenciado un mensaje de condolencia a la familia navalny ni a los seguidores del gran líder de la oposición rusa en la página web de la presidencia de colombia petro hizo publicar enseguida 11 artículos y 11 fotos de autobombos sobre su dudosa participación en la discusión en munich en esa versión digital aparecen párrafos editados de lo que había dicho el mandatario colombiano distinto las frases camorristas que lanzó en alemania durante el espacio que le dieron para hablar en los 11 artículos sobre la conferencia de seguridad no hay ni una sola palabra sobre la muerte navalny y sobre la presencia de julia navalny en el evento esa actitud es un explícito caso de autocensura oficial y de torpeza diplomática sin nombre porque gustavo petro adoptó esa conducta por miedo a contrariar al obro ruso al comportarse así gustavo petro reveló que él se haya metido hasta el cuello en el sistema global de vladimir putin según la definición del historiador británico orlando píguez el sistema putin es un bloque muy potente controlado por los silovisky los hombres de los servicios de seguridad donde se mezclan intereses económicos y políticos considerables este sistema no impera sólo en rusia pues tiene un alcance internacional la postura pro putin de gustavo petro debería ser un campanazo de alerta para todos los amantes de las libertades públicas en colombia y en el hemisferio occidental petro salió feliz de la conferencia en una calle de munich sorrió y dijo que colombia está en un nivel muy superior en sus relaciones internacionales él cree que gracias al haber hablado durante seis minutos y 48 segundos en esa reunión se convirtió como dijo el ministro luis guilberto murillo en el nuevo vocero del sur global en realidad la intervención de petro pasmó al auditorio por su tono exalberado a los países desarrollados les dijo ustedes tienen la chimenea que arroja co2 y está llevándonos a la barbarie y a la extinción también disonó cuando usó como pretexto la ecología para acusar al norte la crisis climática se transforma políticamente en fascismo su propuesta final resonó como el utopismo necio de un iluminado prescindir de la propiedad privada y pactar un poder público global sin el cual la humanidad caerá en la barbarie la guerra y la extinción no es sino ver los gestos de sorpresa y desacuerdo que hacían las cuatro personalidades que estaban con él en la tarima puntos importantes en la agenda de munich fueron también la guerra de agresión rusa contra ucrania y el ataque terrorista de jamás contra ira el 7 de octubre de 2023 petro sin embargo enmudeció de nuevo salvo por las alusiones antisemitas que lanzó en clave el mercado capitalista nos tiene al borde de la extinción de un 1933 global estamos viviendo un genocidio indirecto y no podemos hacer nada o somos cómplices con él es apenas el comienzo no es la solución final es el comienzo que todos nuestros países en el sur podemos empezar a vivir que pensar al ver el uso que le apetro al término solución final luego de citar las fechas de la llegada de ador hitler al poder petro ha dicho desde el ataque de jamás el 7 de octubre que los israelitas estarían cometiendo un genocidio en gaza ello equivale a nazificar sin rodeos a los judíos y a israel para legitimar el odio y hacer que éste se pueda desencadenar sin trabas morales el célebre filósofo alain finkielkraut en una entrevista reciente sobre el antisemitismo de izquierda en francia explicó que una vez colocada la etiqueta nazi sobre los judíos ese odio se hace lícito y desde ese momento puede perseguir hostigar maltratar atacar y matar a los judíos en buena conciencia porque ellos son los nazis los nazis de hoy a kamala harris no le tuvo que caer bien los insultos que petro le lanzó a referirse a eeuu y a ir a él como ejemplo de fuerza bruta y de barbarie respectivamente la frase escrita después en bogotá sobre la vicepresidenta americana no fue mejor ayer la conferencia que era sobre la seguridad humana derivó en el discurso de la señora harris a más de los mismos una demostración de fuerza américa e insistió si las decisiones se toman por la fuerza bruta como en gaza caeremos en la barbarie y palestina no será el final sino el comienzo en otras palabras el nazismo israelí arrasará con los países del sur la pregunta que el director de la conferencia había hecho a petro antes de darle la palabra fue como colombia ha trabajado por la paz petro no respondió pero ofreció lo mejor de sus caricaturas de combate colombia es uno de los países más desiguales socialmente del mundo y la justicia social es la solución a todo colombia ha estado matándose a sí misma durante 75 años porque como qué papel jugó petro en eso mismo misterio en la imaginación de petro los gobiernos de colombia se resumen con tres palabras cárceles bombas y genocidio otras frases sobre colombia fueron igualmente propaganda sin sentido heredamos un régimen que fue la esclavitud hacia el siglo 16 y fueron quedando esas estructuras antidemocráticas en la economía en la mentalidad y en la sociedad es decir el esclavismo social duró hasta 1994 pues dijo colombia ha podido pacificarse paulativamente a través de los últimos 30 años alusión a la consolidación pacificadora de las narco guerrillas petro informó al auditorio en colombia han existido genocidios y en colombia se han bombardeado niños los niños barbudos que por ejemplo recibían instrucciones de las par en el cuartel de raúl reyes en ecuador luego la solución para culminar esa pacificación es prescindir de las cárceles de las bombas es lo que en efecto hace petro al declarar en cese al fuego a las fuerzas armadas ante el avance impune de los carteles y fuerzas narco comunistas lo que aumentó dramáticamente los asesinatos y secuestros en colombia y la exportación mundial de cocaína y otros estupefacientes eso no les impedió posiperar en munich en un mundo que habla de guerra colombia está hablando de paz en otro momento el presidente colombiano soltó un alegato de alto valor científico el sur expulsa a su población porque su agua se seca por ser solatoria y va hacia el norte porque los hielos se deshielan en el norte y hay más agua líquida detrás de la crisis y del desplome está la crisis climática que produjo el mercado y eso se transforma políticamente en barbarie en fascismo en el norte en destrucción de los valores democráticos totales en la humanidad sobre la reforma de la onu petro salió contra otra brillante idea pidió prescindir del derecho de veto de los países miembros del consejo de seguridad para respetar la votación de la mayoría de países en la onu en contra de las guerras en fin esa colección de disparates sirvió para levantar en colombia una columna de huma sobre lo esencial la intimidación con asedio y asalto de manifestantes con banderas de palestina y de la guerrilla del m 19 el 8 de febrero pasado contra la corte suprema de justicia que el presidente petro organizó en bogotá días antes de su viaje a múnich lo que podría terminar en un proceso de destitución contra él su propuesta sobre las alternativas que pueden tomar europa para apoyar la paz en colombia es que los gobiernos compren la producción rural del campesinado para apoyar la transformación de las economías ilegales en legales entendamos petro plantea que la producción ilegal de marihuana y coca sea adquirida por los países ricos para que estos legalicen esos consumos en 1998 el presidente francés jack chirat quien no conocía esa problemática a pesar de que quería ayudar a colombia le propuso a bogotá una variante de eso sin legalización del consumo con un solo resultado nunca funcionó incansable petro insultó de nueva colombia lo que produjo la migración venezolana por millones se llama bloqueo económico y un gobierno colombiano ayudó a hacerlo reconoció que muchos inmigrantes venezolanos contribuyeron al aumento de la criminalidad en sudamérica pero los culpables no serían chávez ni maduro la política profundamente equivocada de iván duque y donald trump crearon un nuevo actor de la violencia que estalla en todas las sociedades de américa ese ataque no le impidió pedir más dinero a washington espero el gobierno de eeuu ayuda financiera para sostener este programa universidades gratuitas con tal agenda colombia está entrando en una fase de involución en todos sus órdenes a menos de que los poderes legislativo y judicial hagan algo para depender la constitución vigente